A partir de este momento, por Radio Universidad, el dulce veneno de la novela negra. El dulce veneno de la novela negra. Un programa de Gabriel Weinstein. Un viaje por el mundo de la literatura policial, acompañada por algo de jazz, tango y otras yerbas. Hola, bienvenidos a el dulce veneno de la novela negra, a este espacio radial, donde semana a semana recorremos las mejores páginas de la literatura policial realista. Desde su origen, el género negro ha mostrado un fuerte interés por lo social. Es inevitable al encarar este tema la referencia de Hachel Hammett, un hombre de izquierda que apoyó públicamente causas como la de la República Española, el derecho de voto de los negros y las organizaciones sindicales. Inclusive, se sumó a los 47 años al ejército de su país para combatir al nazismo. Pocos tiempos después, durante el macartismo, en la década del 50, fue acusado de haber integrado el Partido Comunista y obligado a declarar ante el Comité de Actividades Antinorteamericanas en el Congreso de la Nación. Por su negativa a transformarse en un delator, fue condenado a la cárcel, donde se deterioró su salud. Su obra fue proscripta. Hammett, al fundar el género de la novela negra con cosecha roja, puso una mirada crítica sobre la sociedad norteamericana en el centro de su literatura y abrió un camino que después encontró innumerables seguidores. Pero no es sobre el autor de El Halcón Maltés que les voy a contar en este capítulo de hoy. La referencia es inevitable, como les decía, cuando se habla del compromiso político-social de la novela negra. Pero hoy voy a hablarles de una escritora no muy difundida, por lo menos en la Argentina, que comencé a leer hace unas pocas semanas y que me ha dejado deslumbrado. Una autora que tiene como eje cardinal de su obra la desigualdad, la pobreza y la violencia. Que narra historias que transcurren en Pensilvania, en Estados Unidos, en pueblos que agonizan luego del cierre de las minas de carbón, que eran el centro de su vida económica. Voy a hablarles de una novelística que recorre un camino que transita entre la literatura policial y un realismo social crudo, casi naturalista. Pero no solo eso. Este programa trata de una escritora a la que leí hace muy poco y que me pareció excelente. Considero que su obra está entre lo mejor de la novela negra contemporánea. En este capítulo 58 del dulce veneno de la novela negra, les voy a contar acerca de Tony O'Dell y tres excelentes novelas que tuve oportunidad de leer. Pero para empezar, les voy a pedir a el talentoso Sergio Reynoso que por favor nos ponga el primer tema musical. ¡Gracias! 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 Y en el mediodía del ocaso, nos vieden trayendo mensaje de la puerta created que se abre guitar solo 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 Suena cerca. Tierra Política Ideas Debate Análisis Con Rafael Rufo, Ernesto Salas, Sergio de Piero y Laura Itzer Tierra Política Martes y jueves a las 13 Por Radio Universidad 102.7 Suena cerca. Radio Universidad 102.7 Buenas Palabras Rock, rock y más rock en tu mismo idioma Las Dueñas del Reloj Un programa de rock nacional Con la conducción de Luciana Grisani y Ani Ginoy Jueves de 19 a 21 horas Por Radio Universidad 102.7 Suena cerca. El Equeco en la Sopa El Equeco en la Sopa Bandas en vivo y toda la movida artística Con Día Quevedo, María González y Pablo Coronel Viernes a las 19 Por Radio Universidad 102.7 Suena cerca. Conectamos con vos Buscanos en Facebook como Radio UNAC Seguinos en Twitter Arroba Radio de la UNAC Buscanos en Instagram Arroba UNAC Guión bajo radio Escuchanos online Radio punto UNAC punto edu punto ar No es una tarde cualquiera No es una tarde cualquiera Bachata, salsa y todos los ritmos Para poner el viernes bien arriba No es una tarde cualquiera Con Víctor Laime, Tamara Miño y Matías Miranda Los viernes a las 17 Por Radio Universidad 102.7 Suena cerca Radio Universidad 102.7 Te abre la cabeza Voces de mi gente Voces de mi gente Con el sonido de la patria grande Y la historia de los pueblos Voces de mi gente Folclore con identidad Los sábados a las 9 Con José Cáceres Por Radio Universidad 102.7 Suena cerca Ahora queremos escucharte a vos Mandan WhatsApp Es gratis Mandanos tu audio Pedí tu tema Todo al 38.77 24.24 Radio Universidad 102.7 Suena cerca Volvemos con este capítulo 58 Del dulce veneno de la novela negra Dedicada a la gran escritora Taunio Dell Nunca he prestado demasiado atención A la familia Trulli Es imposible ignorarlos del todo Porque son demasiado dañinos Y están en demasiadas partes Pero como con la colonia de hormigas rojas Que se ha fincado en la grieta De la escalera de cemento De la puerta trasera de mi casa He descubierto que puedo evitarlos casi siempre Miranda Trulli La matriarca del clan Tuvo 8 hijos Fruto de su relación con Walt Diabético Fumador empedernido Bebedor insaciable Y devorador de comida Que murió de forma trágica Pero nada sorprendente En la cincuentena Le fallaron tantas partes del cuerpo Que no merece la pena enumerarlas De esos niños Seis llegaron adultos Cinco se libraron de la cárcel Cuatro no cayeron en el crack Tres trabajaban de cuando en cuando Dos se mantenían sobrios Y uno encontró a Jesús Todos ellos se pasaban la vida procreando Como les decía en la primera parte Se trata de una gran escritora Imperdible Cuando terminé de leer Ángeles en Llamas Quise seguir leyendo el resto de la obra De Tawny O'Dell Todas aquellas veces Que Skip y yo Intentamos matar a su hermano pequeño Donnie Fueron solo por diversión No dejo de repetírselo A los ayudantes del sheriff Que no dejan de agarrar Sus vasos desechables de café Y salir de la habitación Para volver a los pocos segundos Y plantar sus gordos traseros En la mesa con tablero de metal Que tengo delante Y lanzarme miradas tristes De cansancio Que serían casi tiernas Si no Encerraran tanto odio Me dicen que les dan igual Skip y Donnie No les interesa oír cosas como Las que yo hiciera de pequeño Ahora tengo 20 años Seré juzgado como un adulto Las palabras le salen de la boca En letras mayúsculas Con un sabor a tabaco de mascar Y se quedan suspendidas en el aire Delante de la luz fluorescente De la habitación Estiro los brazos para tocarlas Pero antes de poder hacerlo Vuelven a desvanecerse Y uno de los ayudantes del sheriff Me golpea para que baje las manos Que tienen manchas de color De rosas marchitas No dejan que me las lave Quieren que les hable de la mujer Me echo a reír ¿Qué mujer? Mi vida está plagada de mujeres De todas edades Formas Tamaños Y grados de pureza La mujer muerta De la oficina minera Abandonada Que hay detrás De las vías del tren Dice uno de ellos Que parece que va a echar La papilla Por la cara que pone Así comienza Caminos ocultos La primera De las novelas De Taunio Dell La historia Se centra en Harley Un joven de 18 años Que debe hacerse cargo De sus tres hermanas menores Su madre está en la cárcel Y luego de que mató al padre Con un disparo de rifle La pobreza El desamparo Y la desesperación Por evitar que den A sus hermanas En adopción Guían sus actos Sin embargo Ante la ausencia De sus padres El panorama Es desolador Nuestra casa Estaba en lo alto De la cuesta Enfrente Al otro lado De la calle Se abría el claro Que se extendía Verde y liso Hasta perderse Tras una pendiente En un ondulante Mar de colinas De los colores Del óxido Del hollín Y de un amarillo Como de alfombra raída A lo lejos El tendido eléctrico Y las dos chimeneas De la central eléctrica Keystone Que escupían humo De la quema de carbón Eran los únicos indicios De vida humana Cuando la gente Me preguntaba Cómo podíamos soportar Seguir en aquella casa Yo les contestaba Que me gustaban las vistas Y entonces pensaban Que estaba aún más loco Que antes de preguntar Aparte del National Bank De Laurel Falls Lo único que podía haber hecho Que me fuera de allí Era ver a los cuatro casetas De los perros vacías Cada vez que aparcaba La camioneta Y me recibía el silencio En lugar del coro de ladridos Que había aprendido a esperar Desde que tuve edad suficiente Para asociar Significados a los sonidos Me odiaba a mí mismo Por haberles fallado Pero la comida para perros Costaba una fortuna Conseguí encontrar Hogares para tres de ellos Y me quedé con Elvis Un cruce de pastor alemán Ahora Si dejábamos que entrara en casa Se ponía nervioso Las niñas también Si hubiera habido algo capaz De resucitar a mi padre Y hacerle volver Del más allá Hecho una furia Habría sido ver Un perro tumbado En medio de su salón En rigor Caminos ocultos No es estrictamente Un policial O lo es Pero de una manera particular Donde el género policíaco Se funciona Con una narración De un realismo Casi naturalista Y con aspectos Melodramáticos De lo que no cabe duda Es de que se trata De una Excelente novela Vale aclarar Que fue la primera Obra De Taunio Dell Y que la autora Escribió Seis novelas Durante trece años Mientras recibía Trescientos rechazos Antes de lograr Que este libro Fuera publicado Obviamente Esto no tiene que ver Con la calidad De su literatura Sino con alguna Profunda incapacidad Del mundo editorial Primero fue la explosión Un colosal Trueno subterráneo Que sacudió Nuestra casa Y rompió Los cristales De las ventanas En un instante Musical apoteósico Como si un millón De campanas De cristal Repicaran a la vez A mamá Se le cayó La cucharilla De la mesa Y las vibraciones La hicieron rebotar Sobre la fórmica Dejando una estela De gotas rojas Brillantes Como si a alguien Le sangrara la nariz Mi madre Padilideció Mientras a nuestro alrededor Las puertas De los armarios Se abrían de golpe Y los platos Caían Los cuadros Saltaban de las paredes Las latas de comida Se volcaban en las estanterías Y rodaban por el suelo El temblor Y el sonido Cesaron de pronto Con la misma Broquedad Con que habían comenzado La habitación Se llenó De una calma absoluta Tan estridente Como la explosión misma Que retumbó Tan fuerte En mis oídos Que tuve que Tapármelos Con las manos Como si de algún modo Comprendiera Que el silencio Era aún peor Jolén Rompió a llorar Mamá No se dio cuenta Miraba fijamente La pared Hacia donde Toda su vida Había visto colgado El bien más preciado De mi padre El retrato De un rey De mirada penetrante Con un bigote Que caía hasta el mentón Envuelto en regias sedas Y con una sencilla Corona de metal Forjada A golpes de martillo Similar a la que Un niño Se hubiera hecho Con una lata vieja Y piedras preciosas De bisutería Era el único objeto Que había podido Rescatar De lo que quedó De la granja De su familia En Ucrania Después de la guerra Vladimir el Grande Supremo soberano Se leía En la pequeña placa De oro Al pie del marco Supremo soberano De que Le preguntó Vala a mi madre Una vez De nuestra cocina Contestó ella Ahora el retrato Estaba en el suelo Boca abajo Entre cristales Hechos anicos Aguardé a ver Cómo reaccionaba Mi madre Vladimir era sagrado Para mi padre Al igual que El enorme Marco de molduras Doradas Que había comprado Con la primera paga Que le dieron En los campos Mineros De Illinois Años antes De trasladarse Al este De Pensilvania Mi madre No apartaba La vista De la pared Y me di cuenta Que no miraba Nada Estaba paralizada Con el miedo A espera De que ocurriera Algo Aunque nunca Habíamos oído El sonido Cuando al fin Llegó Lo asociamos Instintivamente Con la muerte Era un gemido Grave Quejumbroso Que se elevaba Hasta convertirse En un aullido Inquietante Misteriosamente Humano E inhumano A la vez Como si la tierra Misma Chillara De dolor Los ojos De mi madre Se llenaron De lágrimas Y empezó A temblarle La boca No pude Oír su voz Por encima Del grito De la sirena Pero le leí Los labios No pronunció El nombre De papá Ni el de Ningún otro Conocido Que trabajara En el cuturno De la mañana Nada más Dijo Los hombres Esto es Un fragmento Del primer capítulo De la fibra Del calcón De nuevo Nos encontramos Ante una tragedia Familiar Y la relación Entre miseria Y violencia Iván Soyenko Es hijo De un minero Que falleció En la explosión Que se describe En el principio Del libro En su juventud Llegó a ser Un brillante Jugador De fútbol Americano Que vio Truncada Su carrera Como profesional En sus inicios Por una lesión Luego de lesionar Se fue a vivir Durante 16 años Al estado De Florida Y ha vuelto A su pueblo Natal Hace apenas Ocho meses Donde trabaja De ayudante Del sheriff De nuevo De nuevo Nos encontramos En un pequeño pueblo De la zona De las minas De carbón De Pensilvania De nuevo Una historia Enraizado En el pasado De nuevo Un retrato De un realismo Crudo Construido De manera Admirable Vamos a La música Seguimos Con Espineta Con Espineta Aplázame, madre del dolor Nunca estuve tan lejos de mi cuerpo Aplázame, nega vida Georgia, estoy representando Aplázame, madre, madre del dolor Nunca estuve tan solo en este mundo Aplázame, amanece Y alusinación Aplázame, amanece En esta quietud Que ronda a mi muerte Pudiendo paisajos De lo que vendrá Aplázame, madre del dolor Nunca estuve tan lejos de mi cuerpo Aplázame, nega vida Georgia, estoy representando Escuchamos Post-Crucifixión De Luis Alberto Espineta Por Pescador Rabioso Cuando estaba terminando De escribir este capítulo Tuve una agradable sorpresa Conseguí una cuarta novela de Taunio Dell Que no sabía que existía en castellano Se llama Uno de los Nuestros Y todavía No tuve la oportunidad de leerla Les aseguro que tengo una gran expectativa Y una gran intriga La conseguí ayer esta novela O sea que la tengo fresquita En mis manos Y Me voy a dar el gusto De Compartir con ustedes El inicio De la novela Ven rápido Antes de que le dé por empezar a buscarte Me llamó mi abuelo Con un susurro angustioso Desde debajo de la ventana de mi cuarto Encaramado en una carretilla puesta al revés Y estirando los brazos Mientras mi padre rugía borracho En la planta de abajo Nada más alcancé a distinguir Sus enormes manos tendidas hacia mí en la oscuridad Con las palpas llenas de surcos negros Y cicatrices azuladas Cerré los ojos Trepé al alféizar de la ventana y me descolgué Hasta sentir que Me sostenía y estaba salvo Silencio Chistó mi abuelo sin ninguna necesidad Antes de que cruzáramos a toda pisa Perdón Antes de que cruzáramos a toda prisa El patio trasero Y echáramos a correr calle abajo Hasta dejar atrás la hilera de casas silenciosas Idénticas a la mía Ocupadas por inquilinos Que desde hacía mucho preferían ignorar Esos extraños rituales nuestras Y la causa que había detrás Siempre me olvidaba de ponerme los zapatos Incluso en pleno invierno Y llegaba a casa de Tommy Con los calcetines húmedos Y los pies helados En verano acababa con las plantas doloridas Y llenas de arañazos Ya en el porche de entrada Todavía resoplando y jadeando Tommy y yo Nos deteníamos un momento a mirar Desde lo alto de la colina El tejado distante de la casa de mi padre Y la ventana oscura de la derecha La misma ventana Por la que un rato antes Se veía la luz rojiza de la lámpara de mi cuarto Tamizada con un pañuelo estampado de flores El favorito de mi madre Así Era como le avisaba a mi abuelo Las noches en que mi padre Por lo general Incapaz de reparar en mí Se metía en la cabeza la idea Espoleada por el alcohol De que yo no debería haber nacido Este es el inicio De uno de los nuestros De Tawny Hotel Como se imaginarán Tengo una gran expectativa por leerla No sé absolutamente nada No leí ningún dato Acerca de esta novela Previamente a encararla Pero estoy absolutamente seguro De que Va a ser un gran libro Y que Voy a pasar Momentos maravillosos leyéndola Ya a esta altura Tengo una gran confianza En que esta autora Es de lo más importante Como les dije antes De la novela negra contemporánea Vamos a algunos datos biográficos Tawny Odell Nació y se crió en Indiana Una zona en la región minera Del oeste de Pensilvania Fue la primera universitaria De su familia Estudió periodismo En Illinois Y tras pasar 14 años En la zona de Chicago Regresó a Pensilvania Como les conté antes Durante 13 años Recibió 300 rechazos De sus novelas Por parte de la industria editorial Durante ese periodo Escribió igual 6 novelas La primera de ellas Caminos ocultos Se publicó en el año 2000 Bueno queridos oyentes Llegamos así al final De este capítulo 58 De El dulce veneno De la novela negra Solo me queda decirles Que Lea Natáunio Odell Es una gran escritora Nos vamos con música Y nos encontramos En el próximo capítulo Del dulce veneno De la novela negra Vamos a escuchar Como el viento Voy a ver De Luis Alberto Espineta Un tema clásico De pescado rabioso Aunque en esta ocasión No está grabado Por esa banda Sino por la banda Espineta En el Teatro California En Chile En 1992 Una grabación Casi desconocida Nos encontramos En el próximo capítulo Gracias ¡Vamos! 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 Vos no me dejaste, tampoco yo a vos Vos no me dejaste Vos no me dejaste, tampoco yo a vos Vos no me dejaste Muy bien, yo sé que el tiempo es inresisto No sé lo que pensar Como el viento voy a ver Como el viento voy a ver Como el viento Si es que puedo amarte Vos no me dejaste 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 Tanto tu llamo Vos no me dejaste 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 Si puedo amarte Si puedo amarte